Sean todos bienvenidos al canal, soy Pabrutus Guere y esto es The Division 2 Hoy hablaremos de la regeneración de protección, salud y resistencia a explosivos Bueno, en el capítulo anterior hablamos de la protección ante peligro Pero dentro de la categoría de protección existen otros tópicos importantes ¿Qué es la regeneración de protección? Bueno, es la capacidad de regeneración de protección por segundo O sea, de tu protección por cada segundo Mientras recibas daño o disparo de NPC o player y te quitan protección ¿Cuál es tu capacidad de regeneración? En este caso, la capacidad máxima es de 4925 de protección por segundo O sea, en otras palabras, si tú quieres, por ejemplo, ir a zona oscura Y, por ejemplo, vas con protección ante peligro Más regeneración de protección Y, obviamente, hay talentos de mochila o pecho que te ayudan a la regeneración de protección Más los modificadores de reparación entrante para la protección Por ejemplo, el dron que regenera protección Podría ser muy buena opción ante player o NPC en alguna invasión o alguna incursión o alguna legendaria Entonces, para esto, tú te podrías transformar en un tanque O sea, va a depender de lo que tú quieras hacer con la regeneración ¿Por qué? Porque incluso puedes recuperar generación con los críticos Hay un talento de mochila que te permite, por cada crítico que tú lances Te puede ayudar en la regeneración de protección Y esto te puede venir de muy buena manera De muy buena manera en la regeneración de protección Y, bueno, ahora pasemos a la salud Bueno, en la salud, esta es la capacidad de supervivencia base de tu agente O sea, tú te creas tu personaje Tiene una salud base Tú llegas a nivel 30 Escoge tu especialización Subes de nivel de mundo Si completas la expansión Vas a hacer la misión de la expansión Wallows of New York Subes de 30 a 40 Subes toda la capacidad máxima Tienes los niveles de mapa Que ya no son de mundo O sea, ya a nivel 5 Pero con Wallows of New York Ahora tú tienes los niveles normal, difícil, desafiante y heroico Haciendo esto Y más El nivel de SHD Te ayuda a agregar un valor adicional a tu salud Por ejemplo, mi salud En este caso es de 325 mil de salud Entonces, va a depender de lo que tú quieras hacer O sea, si tú quieres colocarle salud a tu set Ocupar atributos o bonificaciones de salud total De los conjuntos de marca Talento, etcétera Podrías subir esa salud base que tú vas a tener A llegar a valores altos ¿Ok? Su valor máximo es de 18.935 de salud Y además Podrías transformarte en un tanque O sea, porque puede resistir Mucho más el daño ¿Ok? Y ahora por último Hablemos de la resistencia explosiva De la resistencia explosiva Disculpen que me atoré Este último tópico Es la capacidad de resistir cualquier fuente de explosivo Como por ejemplo Las granadas Las habilidades que lanzan Las habilidades que lanzan los NPC O los mismos player Barriles explosivos Que están en todo En todo Distribuido en todo el mapa ¿Ya? Minas buscadoras Etcétera Su porcentaje máximo es de un 10% De resistencia a explosivos Esto te podría poner invulnerable Ante cualquier incursión Ya sea PVE o PVP ¿Ya? Porque hay que recordar Que hay habilidades Y de daño de habilidad Que es el de El de la especialización De demolición Que tiene una torreta Que lanza granadas O sea Lanza Granadas Entonces Si hay un personaje Un player Que apunta a todo A daño de habilidad Y tú tienes resistencia a explosivos Podrías resistir Un daño de ese tipo O sea Podrías resistir y no morir al tiro De una vez ¿Ok? Y bueno Espero que le haya gustado No olvides suscribirte para más Darle me gusta Y compartir Para llegar a más gente Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias Gracias